La innovación es un término que se ha puesto de moda empleándose en una gran diversidad de formas tanto como sustantivo, verbo o adjetivo, pero no todo lo que decimos que es innovación realmente lo es. Innovación se define como aquel producto o proceso nuevo y o mejorado que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales en el caso de los productos o está en uso por la unidad en el caso de los procesos. Dentro de las principales fuentes de innovación encontramos la ciencia y la tecnología dando lugar a lo que denominamos innovación basada en ciencia. Se ha demostrado que la innovación en general mejora la competitividad de las empresas, extiende o reactiva el ciclo de vida de los productos y de las empresas, genera crecimientos rápidos, otorga sustentabilidad e impulsa actualidades positivas y el crecimiento de las industrias. En especial la innovación basada en ciencia reduce la incertidumbre y el azar toda vez que emplea el método científico, genera cambios incrementales y también muchas veces disruptivos. Es difícil de imitar, incrementa la diferenciación lo que ayuda a mejorar la competitividad de las empresas, de las regiones y de los países y los nuevos conocimientos unidos a la experiencia otorga múltiples claves para el progreso, mientras que la incorporación de las personas, la sociedad y el entorno dentro de los procesos de innovación sistémicos permiten una rápida aceptación y adopción de las innovaciones en la sociedad. Sin embargo, este tipo de innovación basada en ciencia es compleja de concebir, toda vez que se requiere la combinación de diversos elementos de manera simultánea, la ciencia por cierto, la visión de mercado, la perspectiva de la sociedad, los elementos normativos y el usuario junto con el beneficiario potencial. Entendiendo estos elementos y las necesidades de la Araucanía, se genera, impulsan la innovación a través de un modelo propio que tiene dos pilares fundamentales, la ciencia y la tecnología, poniendo en el centro los desarrollos del territorio, sus habitantes y desafíos en un proceso cíclico y multidimensional que permite desarrollar soluciones a la medida de las necesidades, pero con una clara perspectiva de mercado, facilitando la adopción y la inserción comercial. Todo esto nos ha permitido generar más de 35 productos en colaboración con más de 50 pymes y emprendedores, introducir a los oferentes locales en cadenas globales de valor, conectando el territorio con las oportunidades. Todo esto basado en las capacidades de ciencia y tecnología de CGNA.